Esta es una fundación vieja, fue fundada en 1949, al mismo tiempo que el sistema de Naciones Unidas. Y el fundador tenía, la fundación era dueña de una corporación internacional de empaques. Desde los barriles de petróleo con la que él hizo su fortuna mudando el petróleo de Rockefeller hasta cualquier envase de jugos, de cosas. Y él pensaba que las grandes fortunas se tenían que reinvertir. En la gente que las producía. Así que le dio el mandato a la fundación de invertir las ganancias netas en aquellos países donde se producían, donde estaban sus empresas. Y eran más de 70 países por todo el mundo. O sea, no importaba si el país era pobre, medio, rico. Donde hubiese empresa, ahí estaba la fundación Merlí. La única excepción era el Estado de Israel, que estaba naciendo en ese momento. Y él era judío, él había tenido que huir a Estados Unidos por cuando los nazis ocuparon Holanda. Así que se explica un poco por qué Israel había un trato especial desde el principio. Su hijo, Oscar Van Lier, decidió que si la idea de la fundación Bernard Van Lier era cambiar a una sociedad más tolerante, más inclusiva, una sociedad para todos, más justa después del horror que vivió Europa durante la Segunda Guerra, lo ideal sería comenzar por las bases de esa sociedad. Y la base son los niños pequeños. Entonces la fundación desde temprano, los tempranos 50, tiene, vamos a decir, no es una enorme fundación, pero lo que hace especial la fundación es que su foco en primera infancia no ha cambiado desde el comienzo. Sí han cambiado sus estrategias. Y cada cinco años nos revisamos para ver si estamos realmente respondiendo a los que son los dueños de este gran legado de Van Lier, la primera infancia. Hace 10 años hicimos una de estas reflexiones, predicciones, y nos dimos cuenta que ya no aportábamos mucho en términos de currículum de educación o cuidado infantil. Ya los países, las grandes organizaciones, saben mucho, han aprendido, han aplicado, o sea, faltaba algo, pero no era precisamente seguir cambiando currículum o seguir buscando innovaciones en la forma de hacerlo. Hay excelentes modalidades a través de todo el globo, pero sí había una deuda importante. Nadie lograba escalar esos programas para incluir a todos. Si tomamos el caso de las Américas, siempre teníamos un pequeño porcentaje de población que no entraba a esos servicios. Y casualmente esa población es indígena, es rural o vive en zonas de la ciudad que son tan pobres y tan violentas que los servicios no entran. Entonces el tema de escalar se convirtió en una gran preocupación. Otro de los temas que nos preocupó fue la violencia. Y aquí ya se ha hablado hoy bastante del tema de la violencia. Si los niños viven en violencia, es muy difícil que su cerebro se desarrolle. Y hay estudios que aprueban que el niño que vive en situación de violencia, perdón, en ambientes de violencia, no importa si él es o no el receptor de la violencia, él puede ser testigo. O sea, cuando su madre es agredida, el impacto en el cerebro de él es igual a si él es el agredido. O sea, quitando la parte física a nivel de desarrollo cerebral, es exactamente lo mismo. Entonces había que abordar eso. Y el tercer tema que encontramos, que tampoco habíamos abordado suficiente, que es internacional, pero que no hemos trabajado suficiente para entender primera infancia, es que los niños están cada vez más creciendo en espacios que se construyen. O sea, si nosotros pensamos en las favelas, los barrios, los asentamientos, los distintos nombres que le damos a las zonas estas de la ciudad que se van construyendo con las migraciones, que se van construyendo con la pobreza, nos damos cuenta que los espacios para crecer son muy complicados. O sea, hicimos unos estudios en distintos países, en América Latina escogimos Perú y Brasil, hicimos unos estudios en América Latina y encontramos que ciertamente había elementos físicos, elementos de la ciudad que tienen un impacto enorme en la primera infancia. Esta mañana la alcaldesa de Barranquilla decía, los jóvenes no pueden estar en la calle porque eso es un peligro. Y esto nos hizo pensar, no, los jóvenes tienen que estar en la calle para bajar el peligro. Es decir, necesitamos hacer algo con las calles para hacerlas más seguras, más saludables y que den oportunidades de aprender. Así como nos metemos en este tema. Y por supuesto, así como hemos hablado del tema de las personas con discapacidades, ¿qué necesita una persona con discapacidad para poder navegar, vivir la ciudad, disfrutarla? Hemos hecho inversiones, hemos entendido, no tanto como quisiéramos, pero si nosotros caminamos por las calles de aquí del centro de Washington o de La Haya o de algunas ciudades de América Latina, vemos que ya hay pisos táctiles para que un invidente pueda sentirlo, hay rampas para que el bar en sillas de ruedas pueda pasar las calles o hay pasos nivelados como en Boston, que el peatón no es el que cambia de nivel, sino es el carro el que cambia de nivel para la prioridad del peatón. Y hay ciudades donde incluso se cierran calles, ahorita lo estamos viendo en Bogotá, lo hemos visto en Lima, en Europa, bastante en Europa del Norte, que se empiezan a cerrar calles porque encontraron, a diferencia de lo que nos pasa en América Latina y que mencionaban esta mañana, el problema del tráfico y de la cantidad de vehículos no es hacer más calles, es hacer menos. Y eso lo aprendíamos del alcalde de Bogotá, que en una de estas charlas él decía, si cada quien que se compra una nevera yo le tengo que comprar una casa, entonces voy a tener problemas, porque cada vez que alguien compra un carro yo le tengo que hacer una calle, porque no pensamos al revés, hacemos las calles para la gente, para caminar, y cada quien que se compra su carro sabe cómo lo va a tener que usar y dónde lo va a tener que guardar. Entonces claro, son ese tipo de cosas que a veces nos cuestan. Imagínense cuántas personas con discapacidades tenemos en nuestras ciudades y tratemos de pensarles, ¿y cuántas personas tienen menos de cinco años o menos de tres? ¿Cuántas personas tienen que salir a la calle con un niño menor de tres? Entonces así como hemos acertadamente pensado en las ciudades para quien sufre otro tipo de limitación, pensáramos en esa altura, en ese niño y en las personas que dan con ese niño, ¿qué tendríamos que hacer diferente? ¿Cómo tendrían que ser las ciudades? O sea, ¿cuáles serían nuestros siete principios de un buen parque para ser siete principios de un buen espacio público? Y aquí voy a volver a través de una cita de nuevo del alcalde Peñalosa cuando él dice, las aceras no son parientes de la calle, son parientes de los parques y de los jardines. Es importante, es decir, si él va a poder caminar por la calle, ¿por qué los espacios públicos? Si yo les digo, porque veo aquí que en promedio de edad yo debo estar muy fuera, unas cuantas deviaciones por arriba, yo les puedo decir que en mi infancia se jugaba en las calles, eran de tierra, de vez en cuando pasaba un vehículo, pero corríamos, jugábamos pelotas, hacíamos cosas en las calles. Luego las pavimentaron, luego se llenó de carro y ya no pudimos jugar más en la calle sin miedo a ser atropellados. ¿Cuándo perdimos esas calles como espacio público? Entonces, esos son temas que empezaron a preocuparnos. Y nos empezaron a preocupar porque si cambiamos la métrica de la ciudad y esta vez pensamos en el niño pequeño o en el adulto, si caminamos por Bogotá en Ciudad Bolívar, vemos que hay unas aceras muy regulares, cortadas, y si uno va con un niño de 11 años, 10 años, pues salta a los escalones, brincar el hueco, esquivar el poste y el árbol y pasar, porque todo está hecho para el carro, no para él. Pero si tú vas con un niño de año y medio que apenas camina, te tienes que ir a la calle y caminar junto a los carros con el bebé que un carro no puede ver por la altura. Entonces, no nos fijábamos en eso, no pensábamos en eso, porque aunque lo teníamos enfrente, no habíamos pensado que los niños no son seres que pertenecen a caja, la casa, o el lugar de cuidado diario, o la escuela, o el bus escolar. Los niños necesitan espacio de aire, espacio en la calle, y pensamos que si la medida del diseño de una calle, la construcción de una comunidad se hace con esa métrica, se benefician los invidentes, se benefician los de cierre de ruedas, se van a beneficiar, muchos otros grupos que habitan la ciudad se van a beneficiar porque las medidas son muy exigentes. Una persona de 95 centímetros adulta no va a correr, se va a tirar un vehículo, un niño pequeño sí. Entonces, ¿cómo las pensamos? ¿Cómo hacemos para que eso sea diferente? ¿Cómo pasa el tiempo para un niño en una ciudad? El tema de vincularlo con el desarrollo del cerebro, por supuesto, esto yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, y es que en los primeros años de vida se forma lo más importante del ser humano, el cerebro. No importa que ustedes estén en escuelas fantásticas, cuidadores maravillosos, pero si en los primeros años de vida descuidamos el cerebro, va a haber un impacto para toda la vida en salud, en educación y en la economía, porque hay un costo enorme de lo que no hacemos temprano. Las conexiones sinápticas, o sea, cuando las neuronas se encuentran entre ellas, que es lo que nosotros llamamos aprendizaje, son lo que hace el futuro de un niño. No importa el centro educativo maravilloso que ustedes tienen, lo pierden pequeño y ya lo perdieron. Y por eso es que América Latina tiene tantas soluciones interesantes en educación infantil y seguimos teniendo un fracaso escolar, un difícil movimiento de prosecución académica, porque los estamos perdiendo antes. Un niño de un año tiene un millón de conexiones sinápticas por segundo, o sea, es mucho más activo que un estudiante de posgrado de filosofía. Entonces, ¿qué estamos haciendo para esa población? ¿Cómo estamos viendo ese tema del cerebro con un niño pequeño? ¿Cómo se hacen esas conexiones? Las conexiones requieren una de interacciones, y ustedes pueden ver los distintos niveles de interacciones. Entre las neuronas mismas, entre un niño y su cuidador, y eso es muy importante porque si recuerdan el estudio de los orfanatos de Rumania, donde los niños tenían todo, tenían limpieza, aseo, alimentación, las cunitas arregladitas limpias, pero les faltaba una persona que les mostrara afecto. Y esos niños de una escala de 10 apenas llegaban a 3. Los que fueron rescatados antes de los 3 años lograron llegar a 6, ninguno a 10. Pero después de los 3 años no había nada que hacer. Esos niños no sabían, no sabían de 3. Entonces, esa visión de que el cuidado de un niño es solamente salud, higiene, protección de que no le atropelle algo, no es suficiente. El cerebro necesita afecto y hay ambientes que no lo permiten. Hay interacciones entre niños más tarde que son muy importantes. Los niños se ven a los niños, se llama la atención. Ustedes lo ven cuando las que son mamás aquí saben lo que es cuando un niño ve a otro niño. Hay una atracción. Los cuidadores, qué importante que una cuidadora vea a otra cuidadora. Y uno de los fenómenos de la urbanización moderna es el aislamiento y la soledad de la maternidad. Las mujeres que ven encerradas en su casa con su niño, hay de hecho lugares y comunidades donde dice, una mujer pertenece a su casa. No la queremos ver en la calle. Los niños deben estar en casa, no en la calle. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentran ellas? ¿Dónde intercambian información, ideas? Es decir, es importante que se encuentre la gente. Las ciudades tienen que permitir ese encuentro. Entre el cuidador de niños y el entorno. Los entornos pueden favorecer o perjudicar las relaciones entre niños y adultos, entre niños y niños y entre adultos y adultos. Y finalmente, el lugar hacia donde ellos van. Esa interacción con el ir a un lugar. ¿Qué significa? Es igual ir al centro de comprar las cosas mínimas. ¿En la Haya que en Bogotá? Obviamente no. En Bogotá una madre que tiene que ir de Ciudad Bolívar al parque Simón Bolívar en el norte, puede tardar dos horas y varias conexiones de transporte. En Holanda camina cinco o diez minutos y está en el parque. Entonces, ¿por qué? Bien. Las ciudades ofrecen espacios increíbles de intercambio. O sea, ustedes ven a esta niña caminando, ahí está construyendo el cerebro. Ella está haciendo conexiones cinácticas, está aprendiendo, haciendo cosas. No solo porque la mamá que lo ve, mira, que señala algo, hay algo que le llama la atención, es algo divertido. Hay textura, hay color, hay forma, hay aromas, hay sensaciones de temperatura, de viento, de agua. Ella está experimentando y ve la interacción con la otra persona detrás, que puede ser una tía o una familia cercana que viene a hacerle cariño. Es decir, ese encuentro de la gente, esa ciudad, los espacios urbanos ofrecen cosas. A veces no son tan propicios esos espacios urbanos. Y estoy seguro que estas fotos, que son de tres ciudades distintas de América Latina, cualquiera de ustedes que la ve puede imaginarse que es la suya. Y no, es cualquiera, cualquier ciudad de América Latina. Ustedes ven allá, esa escalera, esas escaleras son 270 peldaños desde la calle, que es súper peligrosa, hasta la punta de arriba. Y así como en esos niños jugando, a veces hay una madre subiendo con un bebé, más la bolsa de pañales, fíjense que no hay para apoyar las manos, fíjense que no hay para correr si ya tiene miedo de ser asaltada. O sea, que ya tiene que llegar antes que sea de noche. Como es una ciudad tropical, a las seis y media ya es de noche. Tiene que llegar antes de su trabajo, buscar a su niño en el cuidado y llegar allá. Si ella llega arriba y se le olvidó la leche. Baja los cientos de escalones con el bebé y las bolsas, bueno, las bolsas las podrá dejar, pero con el bebé. No, compra lo que haya allí. Si lo que hay es Coca-Cola, va a comprar Coca-Cola. Y va a comprar algo que no se guarde en nevera, algún tipo de chuchería seca, que no lo alimenta y alimenta a su niño. Y entonces, hay un impacto en la nutrición de los niños por una forma, vamos a decir, en su comunidad. O sea, no es ajeno, no es independiente, como se diseña la ciudad y como los niños crecen y la oportunidad que tienen. No basta con tener excelentes programas para niños. Hay que pensar en la ciudad donde están esos niños y cómo se trasladan. Aquí vemos la tercera, ni siquiera hay un espacio donde puedan jugar, pero se lo pueden imaginar. Bien, las ciudades pueden hacer muy difícil que los niños jueguen y que la gente dé afecto a los niños. Y aquí ven una cantidad de elementos que tienen un impacto en la salud mental del cuidador. La salud mental, hay organizaciones que hay más conciencia del tema de la salud mental porque cómo vamos a hacer que un cuidador dé el afecto que esperan los niños, que necesitan los niños para crecer, si esa misma madre está preocupada. ¿Cuántos programas no conocemos nosotros en nuestra región en la que enseñan a las madres, sobre todo a las madres, se suponen a todos los cuidadores, pero sobre todo a las madres, sobre los derechos de los niños, sobre cuidarlos, cómo se debe formar un niño. Y esa madre a veces se levanta a las 3 de la mañana para ir al trabajo y regresa a las 9 de la noche, cansada, muerta, estenuada, y encuentra aquel desastre en su casa, golpea a su muchachito, se acuesta, y si les diseñamos los derechos de los niños, se acuesta con culpa. Le agregamos algo más culpa porque no le estamos dando la opción. Entonces, todos estos elementos que ustedes ven ahí pueden ser vitales en el desarrollo infantil. Sobre contaminación del aire, ahorita hay un gran movimiento internacional, entendiendo, porque el primer metro del suelo es tres veces más contaminado que el resto. Y ahí es donde pululan los más pequeñitos o los cochecitos. Y hagan este experimento. Respiren conmigo, traten de hacer este experimento. Respiren conmigo. Vamos a hacerlo dos veces más rápido. Ahora tres veces más rápido. Ok, ese es el ritmo de un bebé. Si respiramos con esa velocidad y tenemos una contaminación tan fuerte, ¿qué pasa en el cerebro de ese niño? Si una mujer embarazada se sienta en la ciudad, se sienta baja a su altura, y están pasando el tráfico lleno de gases, de humos, de cosas, ¿qué está respirando su bebé a través de ella? Entonces, hay elementos en cada uno de estos puntos que son importantes para el desarrollo cerebral. Si usted ve en una ciudad holandesa, y perdonen que use tanto el ejemplo de Holanda, pero vivo allá, verán que no se construye ninguna urbanización que no tenga algo verde y que no tenga agua. Porque los seres humanos necesitamos ver plantas y necesitamos ver agua. Y los ponen. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que haya contacto con la naturaleza? Bien, de aquí sacamos ese concepto de Urbano 25. Y básicamente el concepto de Urbano 25 no es nada totalmente nuevo. Es el concepto que para nosotros es nuevo entenderlo. Es salirnos de la escuela y de los centros de salud y entender que la ciudad es el playground en general. No el parque, no el jardín. Es todo. Es parte de lo que necesitamos para esos niños. Entonces, nos concentramos en tres elementos. Movilidad. ¿Cómo nos movemos? Y no es solo transporte. Es movilidad. ¿Cómo se mueve uno para un lado? Las mujeres que usan los sling tienen las manos libres. Las que usan otra forma de llevar a sus niños tienen las manos ocupadas. Eso cambia su forma de moverse. El tiempo que tiene para llegar a un lugar verde donde se pueda sentar con su bebé y disfrutar un poco del aire libre tan importante para su bebé, qué tan lejos es, qué tan fácil es llegar ahí, es caminable, se puede llegar de alguna manera, se necesita siempre usar motor. Si es distante el servicio y necesita usar algún vehículo motorizado, es cómodo. Pensemos en nuestras ciudades grandes y pensemos en esos buses llenos a reventar con gente colgando. Imagínense una mujer embarazada, vamos a ponerlo bien difícil, embarazada y con un bebé de año y medio cargado y tiene que subir más las bolsas de pañales. Y están peleándose todos por entrar algunos colgando. Entonces, ¿cómo se va a esa mujer? Es decir, pensemos un poco la ciudad vista de esa óptica y tenemos que repensar, tenemos que rediseñar. El espacio público en Lima hicimos una cosa novedosa. Con un instituto de investigaciones y el instituto de estadística peruano, con unos drones, hicimos una evaluación de los espacios públicos. Yo quería ver si había una diferencia de género, pero no la hubo. Hombres, mujeres y niños, todos usan el espacio público. Pero los hombres ocupan, las mujeres y las niñas transitan. Es decir, ellas van a, ellas vienen de. Los hombres se quedan y juegan fútbol, se acompañan, sienten, toman, fuman, hacen. Entonces, el derecho al espacio público no está igualmente distribuido porque no está diseñado para eso. Y yo vi una cosa fascinante en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Y es que en una parte del diseño del parque, alguien, que no sé quién fue, quizás Cristina nos diga después, algún arquitecto genial, creó unas ondas de como montañitas de 40 centímetros de alto, ondeadas, en una parte del parque, que no hay ningún letreo que prohíba nada ahí. Solamente la topografía cambia, muy barato, unas onditas. Y no se puede jugar fútbol. ¿Cómo corres con la pelota en una cosa toda arrugada? No se puede volar cometa, porque tendrías que ir pensando dónde meten los pies. ¿Qué se llena? Se llena de muchachos enamorándose de viejitos descansando y leyendo y de niños pequeñitos con sus padres que encuentran en eso emocionante ver a los niños montándose en esas grandes montañas de 40 centímetros, pero es fascinante para ellos. Una manera de hacer los cambios no significa hacer grandes inversiones, se trata de hacer una inversión correcta, pensar en la necesidad del que lo va a usar. Entonces, el otro punto es los servicios para bebés y niños y sus cuidadores. ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cómo llegan? ¿Cómo hacen? ¿Y cómo se facilita eso en la ciudad? Los servicios, salud, educación, cuidado diario. Hay servicios que son necesarios. Y otro es recreación. ¿Dónde se recrea? ¿Dónde pasan un tiempo al sol? Para ello necesitamos que las decisiones se tomen sobre datos. Pero en nuestras ciudades no es que no se recogen datos. Colombia, Brasil, Perú recogen buena información. Chile recogen buena información. Ecuador. Pero los sectores no se pasan la información. Cada quien tiene sus datos es lógico. Necesitamos buscar espacios de encuentro, de coordinación, para que las decisiones para hacer la ciudad más apta a esta población, así como la de discapacidad, pero si se hace esta población, beneficia a todos, se coordinen y puedan ayudar a que nuestras decisiones, nuestras inversiones sean mucho más eficientes. ¿Ok? Y, por supuesto, se necesitan mecanismos para involucrar a la comunidad. La alcaldesa de Guavista. La alcaldesa de Guavista tiene una cosa particular. Ella quiere que su ciudad sea la capital de la primera infancia de Brasil. Y ella fue la alcaldesa más votada en proporción a su población en el Brasil. Teresa Zurita, para las brasileñas de Oriente, no sé si han oído hablar de ella, pero dice que ahora se está haciendo famosa por la migración venezolana, porque con una ciudad de 320.000 habitantes, la migración ha sido bestial, 50.000 venezolanos, y está cambiando todo la ciudad. Cambió demográficamente, cambia económicamente y se vuelve visible una ciudad en el medio del Roraima, que nadie sabe dónde queda. Pero ella ha tenido esa visión y cada viernes va a un sector de la ciudad, que ahora llega casi a los 400.000 habitantes, y en ese sector ella hace una labor pedagógica, le explica a la gente, estos son los presupuestos de la ciudad, esto es lo que va para el Estado, y esto es lo que maneja el municipio. Y estas son las inversiones que hacemos. Y les dice, hicimos estas inversiones y el vandalismo lo destruyó. La alcaldía puede hacerlo, pero la alcaldía no puede estar ahí todos los días para cuidarla. ¿Qué vamos a hacer? Entonces involucra a la gente en las soluciones. Parte de lo que tiene que cambiar no es solamente las normativas y las políticas públicas, tiene que haber un cambio de comportamiento. Entonces la parte de comunicación, la parte de economía conductual, son elementos vitales en cambiar una ciudad, porque la gente tiene que ser parte de ese proceso. Bien. Aquí ven en este gráfico el tema de cómo facilitar las interacciones, y estas ondas que ven tienen que ver desde la familia, poniéndonos en la familia cuáles son las cosas que quedan a distancia de ella, qué debe haber en el primer ciclo, en el segundo y en el tercero. Eso básicamente son estándares que han utilizado probablemente, y aunque esta mañana decían no usen Estados Unidos como referencia, pero lo usaron aquí, lo usaron actos. Pero en todo caso, eso va a cambiar cada país por su topografía. O sea, una ciudad montañosa no va a ser igual que una ciudad llanera. Se va a ver cambios. Una ciudad de costa, de sierra, de selva, va a tener cosas distintas. Lo que sí es importante es ver qué tan cómodo es para una familia con un niño pequeño trasladarse a esos lugares y cómo hacer para que el traslado más lejano sea también ameno. Aquí ven que cuando el ambiente es saludable, se reduce el dominio del carro, o sea, se reducen las emisiones de gases. Mejora las interacciones sociales. Hay calles activas y caminables. La naturaleza del ser humano es hecha para caminar, no para andar en carro. Espacios que son inclusivos y que son amigables. Hay conexión con la naturaleza y hay acceso a servicios y recreación. Entonces, pensar en esos elementos es entender, esto es lo que hace un espacio urbano. No tiene que ser siempre la parte más noble de la ciudad. En cualquier lugar se puede lograr. Entonces, ven aquí algunos ejemplos. Esta es Tirana, en Albania. Aunque este ejemplo podría ser casi de cualquier ciudad europea, de algunas sudamericanas donde lo he visto. Es el uso de espacios donde la gente se encuentra, los niños. Es interesante, esta foto es lo que más me gusta, que tiene padres incluidos. Y yo creo que una de las cosas que ha cambiado desde que yo era niño ahorita, es que ahora se ven más padres involucrados. O sea, estamos cambiando. Yo no creo en las culturas de que somos machistas y seremos machistas siempre. No, no, las culturas cambian. Las culturas cambian y eso es lo que sí deberíamos aprender. Y se pueden hacer cambiar. Entonces, hay, hay trabajo para eso. Hay formas de hacer cambios conductuales. No pensemos que, no, alguien me decía en Colombia, es que el colombiano es violento. No, no es cierto. Colombia es la persona más amable que hay. El tema es que los contextos cambian. Y uno los puede hacer cambiar. Bien. Aquí, por ejemplo, estas ciudades hacen control de las emisiones de gases. Yo creo que México también tiene, evaluan ciudades que los miden. El tema es no solo medirlo, es hacer algo para que cambie. Aquí, por ejemplo, al limitar el tráfico se hace menos emisiones y se promueve más el uso de otros medios no motorizados, como la bicicleta. Tener actividades culturales, cuentacuentos. Para Verónica, esto se trata mucho con Megacities, que están los megalópolis, que son tantos artistas, gente que busca cómo la ciudad y el arte se compaginan. Para el niño, para el cerebro infantil, para el cuidador de niño, es muy importante crear cuentacuentos, ideas. En Bogotá, en un instituto de arte y cultura que se llama IDARTE, ellos tienen personal, payasos, artistas, que van y animan. Y en el experimento que hicimos en el sur de Bogotá, incluyeron entrenar a chicos de secundaria para ser facilitadores de actividades con bebés y familias en sus comunidades. Lo que hizo que se acercara. Fíjense, en esa comunidad, la primera vez que fuimos, había un basural enorme con buitres y ratas y nosotros decimos esto, hay que limpiarlo y la gente de la comunidad no nos los quiten. Es horrible esa basura, pero déjenosla ahí. ¿Por qué? Porque quita la basura y llegan los drogadictos. Entonces, ahí he estado más seguro. O sea, prefiero una infección e ir al hospital, que seguramente funciona muy bien en Bogotá, a ser víctima de un asalto, de un abuso. Entonces, fíjense, ese lugar ahorita es limpio y es casi un parque pequeño en esa comunidad. Hubo perjudicados las cuatro personas que se estacionaban enfrente y hubo beneficiados 120 niños de las escuelas cercanas que ahora van allá a divertirse. Entonces, es cómo manejar eso. Son las tácticas para manejarlo, pero es necesario. Se puede y se puede a bajo costo. Bien, hay lugares para instigar a los niños a manejar bicicletas. Ahora, hay medidas en los buses para ser fácil entrar con un coche de bebé, para sentarse con niños. Y, ¿por qué no?, poner historias, dibujos que permitan hablar a los niños, a los cuidadores con sus niños. O sea, hacerlo más interesante. Pueden estar pegadas cuando se mete la publicidad. Que la alcaldesa de Guavista, todas las paradas de autobús, las convirtió en centros de primera infancia. Hay cosas de juego, ideas, dibujos y espacios donde una mujer pueda amamantar con tranquilidad y sin ser molestada, con sombras. Hay lugares donde han metido cajas de juegos. En algunas las protegen de la lluvia o de los animales. Pero, donde los niños pueden jugar en las calles. Se han buscado alternativas para que la naturaleza entre en la ciudad y hacer el contacto con la naturaleza. Y, por supuesto, el arte, eso es Bogotá. Por supuesto, el arte puede entrar, pueden venir artistas, pero artistas locales también se ven interesados. Y, en general, como ve, son espacios, pequeños espacios, como pueden ver, que favorecen el encuentro y favorecen ese desarrollo de conexiones gilácticas. Bueno, llego hasta ahí. Disculpen, se me extendió un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!